y actuaciones correctivas en torno al tema. Diálogo con Freddy Isazas, presidente de Cintraentes, aquí en la empresa Producto. Presidente, ¿qué sucedió? ¿Cuáles fueron los hechos y las exigencias que han hecho ustedes frente a esta situación tan lamentable que termina con una trabajadora en una crisis nerviosa internada en el hospital de la ciudad de Opa? Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo. Pues sí, lamentablemente el día de hoy tuvimos una situación bastante lamentable contra una compañera afiliada a nuestros sindicatos intraentes, en la cual hubo un presunto acoso laboral, maltrato verbal por parte del director, o más bien del subgerente de asuntos corporativos de la empresa Afectos Contribuidos de Opa, en donde esto le recriminó de manera vehemente y con palabras altas, salía de tono, a la trabajadora delante de los compañeros usuarios, generándole una situación de una crisis nerviosa, por la cual hubo un ataque de pánico y tuvo que ser trasladada a la clínica casanaria por una ambulancia. Esta situación es totalmente lamentable. Nosotros como sindicato rechazamos todo tipo de maltrato, ya sea físico, verbal, o cualquier maltrato contra la mujer y contra cualquier trabajador de nuestra empresa hace esto. Presidente, esta situación se dio inclusive en medio de la atención que en ese momento se brindaba a varios usuarios que incluso reclamaron de manera vehemente a este funcionario un mejor trato con su ciudadano. Sí, la chica es de atención al cliente. En ese momento la sala estaba llena de tanto de usuarios como de compañeros de trabajo. Los usuarios salieron en defensa de ella reclamándole al funcionario su actitud, pues nosotros rechazamos estas actitudes, le pedimos a la gente especial inmediatamente, nos reunimos con ella, le pedimos que por favor tome las acciones correctivas, porque no es la primera vez que se presentan estos casos. Varios compañeros de nuestro sindicato y trabajadores de la empresa han manifestado que el subgerente de asuntos corporativos tiene un trato demasiado despectivo con los trabajadores, no tiene tacto para tratar la gente, les habla con palabras grotescas, todo este, les levanta la voz y pues no es la actitud que tomaron un directivo y menos de la superintendencia de servicios públicos, ya sabemos que estamos intervenidos y pues la idea de esta intervención era que se mejorara la situación de la empresa de Acueducto y que no se vea el trabajo que está realizando la superintendencia empañado por un funcionario que está maltratando a los trabajadores. ¿Este funcionario de dónde proviene y cuánto tiempo está trabajando con la empresa de Acueducto Alcantarillado y Ciudad de Yopal? Y entendemos que no es la primera vez que tiene algún tipo de conductas o expresiones salidas de tono bastante grotescas, por decirlo menos, con trabajadores suyos. Sí, claro que sí, este trabajador llegó en el marco de la intervención, fue traído por la superintendencia de servicios públicos, es un trabajador del libre nombramiento y remoción, no hace parte de la planta de la empresa, sino que es de los que trajo la superintendencia para asumir la dirección de la oficina de asuntos corporativos. Frente a estas acciones, ¿qué manifestó la gente de internet? Pues nos reunimos con la gente de internet, como lo dije inmediatamente, pues ella manifiesta que la superintendente y que ella como agente especial no va a tolerar ningún tipo de maltrato a los trabajadores, que ellos vienen, como lo dicen, pues a arreglar las causas, las causales que dieron objeto a la intervención de la empresa y pues no va a generar más problemas, entonces, que va a tomar las acciones correctivas a las que haya lugar, el señor ya tiene aproximadamente cuatro o cinco quejas instauradas por apoyo laboral, que ya están debidamente documentadas y pues ella se comprometió en un plazo perentorio a darle trámite a esta situación y pues a tomar las medidas a las que haya lugar. ¿Cuál es el estado de la evolución en salud de la compañera que resultó afectada y que fue necesario remitir a la clínica Casanare para atención médica? Acabo de comunicarme con ella hace pocos minutos y me manifiesta que está en la clínica Casanare que aún no la han atendido. Ustedes saben que la atención, pues el tema de salud acá en Colombia es bastante demorado, esta es la hora que ni siquiera un médico la ha visto, la llevó la ambulancia, la tienen en sala de espera, pero hasta ahora no le han dado un diagnóstico. De todas maneras, pues es lamentable que pasen estas cosas, que tengamos que llegar a estas situaciones y que pues la superintendencia como es una agencia del gobierno, que es el gobierno del cambio, que esperamos que se respeten los derechos de los trabajadores y que volvamos a reivindicar nuestros derechos, que esté pasando por una persona que contratan, que estemos llegando a esto. No queremos que la imagen de la empresa de acueductos se vea empañada por un trabajador o por una persona que es foránea, que llega de otro sitio, que no es de Yopal y que fuera de eso se está causando indignación en la ciudad yopaleña y en los trabajadores de la empresa de acueductos. ¿Cuál fue la actitud de los compañeros en ese momento? Todos los compañeros pues obviamente apoyaron a la trabajadora, manifestaron, se manifiestan inconformes. La gente especial pues dijo que iba a hacer una reunión con todos donde vamos a tratar los temas de clima laboral. Como lo dije, pues ella manifiesta que ella no está de acuerdo y que no es una posición de la empresa de acueductos que se tomen estas medidas o estos malos tratos a los trabajadores. Entonces esperamos pues que de aquí a la otra semana tengamos resultados, tengamos acciones de todas las quejas que se han tomado, no solo en estas sino en las otras quejas también que hay por acoso laboral en contra de este seminario. ¿Y las denuncias anteriores por quiénes han sido y cómo han sido los casos específicamente? Pues la mayoría han sido por los mismos temas del trato despectivo, palabras oeces, salidas de tono, gritos, insultos que presuntamente este funcionario ha venido dando con los trabajadores. Como lo digo, no es una persona que tenga un buen trato con los trabajadores, sabemos que para ser un directivo de una empresa de servicios públicos pues lo primero es que tiene que ser una persona, no solo tener una buena hoja de vida, sino también ser una buena persona, una persona que sepa tratar a sus ordinados, a sus empleados y pues que miren la situación en que estamos por esa falta de tacto que tiene. La única solución que admitiría en este caso el sindicato es definitivamente la remoción de este funcionario. Claro que sí, nosotros estamos pidiendo la remoción porque el no pedir la remoción del cargo de este funcionario estaríamos nosotros como sindicato y como trabajadores pues acoditando o estando de acuerdo con que estas situaciones se presenten. No al maltrato de la mujer, no al maltrato de los trabajadores, pues no podemos aportar esto. Ya le pedimos a un agente especial que tome las acciones, pues esperaremos que ella haga su proceso interno, su investigación y pues que esto se lleve a un término en el que la trabajadora no sufre más de maltrato ni ningún otro trabajador que la empresa de productos. Son varios los casos, la verdad la situación en la empresa de productos ha estado bastante delicada, puesto que estamos en un proceso de transición de un software, que tengamos un software, ingresamos uno nuevo, hay bastantes usuarios en sala, hay bastante estrés laboral, hemos tenido bastantes inconvenientes con la atención al público y pues esto genera mucho estrés y pues que los trabajadores también estén en una situación que es bastante difícil, hay que entenderlo. En relación con esta situación, señor presidente, lo delicado del caso es que al parecer posteriormente la situación en que este funcionario Germán Goyes agrede verbalmente y le causa de esta situación médica a su trabajadora, él mismo a su vez al parecer fue víctima de un intento de agresión física por parte de desconocidos, al parecer se presentó algún tipo de retaliación ya con agresión física por la conducta de este funcionario, ¿conocen ustedes algo de esta situación que se presentó en áreas próximas a la empresa? Sí, claro, al parecer pues algunas personas cuando el señor se vio almorzado acá al frente de la empresa pues le reclamaron y lo agredieron físicamente o intentaron agredirlo físicamente pues comentaba el señor del restaurante acá al frente de la empresa que pues que él tuvo que mediar en la situación, darle resguardo pues para que no pasara a mayores. Pero pues estas situaciones se derivan precisamente de eso, de un maltrato que está haciendo y pues que la verdad las personas pues no se aguantan en esta situación, o sea, hay que entender que la violencia no se puede mitigar con más violencia, entonces el llamado es a que no tomemos vías de hecho, nosotros pues vamos a poner las acciones disciplinarias, penales a las que haya lugar, pero pues el llamado tampoco es a que generemos más violencia, el llamado es a que las cosas se hagan pues de la mejor manera, a que tomemos la calma y que esperemos que el agente especial pues tome las decisiones que tenga que tomar, nosotros como sindicato vamos a estar pendientes de eso, vamos a estar pendientes de nuestros trabajadores, como siempre lo hemos hecho, vamos a defenderlo porque para eso estamos nosotros aquí como sindicato, nuestra función es defender a nuestros trabajadores y afiliados y pues para eso estamos acá. Presidente, y en torno a otros temas del desempeño de la empresa como tal, quejas que han sido recurrentes por parte del sindicato y las diferentes organizaciones laborales y que tienen que ver con un enrarecido clima laboral que se está viviendo, situaciones en donde hay servicios al ciudadano que están muy demorados, no están operando los pagos electrónicos, se quejan también de los usuarios de mal servicio, específicamente del tema de la recolección de residuos sólidos, parece que en el relleno cascajar hay falta de una mayor eficiencia en maquinaria para poder disponer de los residuos, ¿cómo está en general el panorama de la empresa de acueductos alcantarillados y yo parlo de estos ya casi 6, 7 meses de intervención? En cuanto a las reclamaciones por el tema de la facturación de los usuarios y de la sala de atención al cliente, pues les comento que la empresa adquirió un nuevo software, ese software lo adquirió días antes de que se generara la intervención, o sea, en la administración pasada, pero se implementó en esta administración, ya estaba contratado, lo que hicieron fue el proceso de entrega y de migrar de un software al nuevo, ha presentado bastantes inconvenientes, bastantes inconsistencias, como el traumatismo que se ha generado del cambio de un software a otro, pues nos ha ocasionado muchos, muchos problemas, nosotros hemos sostenido meses de trabajo con la gerente, le hemos pedido por favor que agilicen, que manden más gente de los proveedores del software, para que no se siga presentando en una situación, pero ha sido bastante complejo, la verdad se han aumentado las solicitudes de personas, mientras atendíamos entre 3.700 y 4.000 personas al mes en la sala de atención al cliente, ahora estamos atendiendo alrededor de 7.000 personas, ¿qué quiere decir? Pues que imagínense cómo están los chicos y las chicas de atención al cliente, tienen el doble o triple de trabajo, les ha tocado seguir jornadas continuas, les ha tocado trabajar muchísimo más de lo que estaban trabajando, y pues fuera de eso, que vengamos a tener unas situaciones como las que están pasando, pues es algo totalmente inaceptable. Con el tema de la recolección de residuos sólidos, no sé si ya lo han visto, ya la empresa contrató unos también de recolectores, alquiló mientras se supera esta situación, para mitigar el problema de la recolección, se solicitó por medio del fondo empresarial un crédito, con el cual se van a adquirir tres compactadores nuevos, que van a venir a mitigar la situación, y arreglar un poco el problema que tenemos. Recuerden que para operar la ciudad de Yopal, nosotros necesitamos como mínimo cinco compactadores funcionando, en este momento pues ya con los tres que acabaron de alquilar, pues ya estamos funcionando normalmente, pero como les digo, son alquilados mientras llegan los otros, que están en proceso de contratación y ensamblaje, los compactadores que compra el camión como tal, se tiene que mandar a hacer la caja compactadora, y este proceso demora alrededor de unos tres meses, y manifestaba la gente especial, entonces están en ese proceso de contratación. ¿Y qué ha pasado con los vehículos anteriores, los que se habían comprado? Los vehículos anteriores, pues ahí están los que se habían comprado, ustedes saben del siniestro que, pues por todos los medios se publicó, uno de los compactadores tuvo un accidente, tuvo prácticamente pérdida total del camión como tal, entonces está el tema de la aseguradora, pues en el proceso de reposición, la gente especial nos manifestó que ya, la aseguradora es tanto el camión de nosotros, como la del camión que ocasionó el accidente, pues estaban en el proceso de la reposición del mismo, pero eso es un tema que es bastante demorado, y como lo digo, es un tema que tarda tiempo. ¿Y la operación en el relleno sanitario Pazcajar? La operación en el relleno sanitario Pazcajar también, mire, hemos venido pidiendo como sindicato, que se adquiera en maquinaria para operar el relleno sanitario, ¿por qué? Porque estamos pagando más de mil, mil doscientos millones aproximadamente al año, de alquiler de un bulldozer, una bolqueta, y unos equipos que son los que realizan el extendido y compactación, del material que llega al relleno sanitario, pero no tenemos nuestras propias máquinas, cuando hay un problema, si estamos en un contrato, se daña un vehículo de esos, pues se generan esos colapsos que se han pasado, en el mismo contrato donde van a adquirir los vehículos compactadores, pues se va a comprar una maquinaria amarilla, como lo digo, por medio de un crédito al fondo empresarial, no es una donación, es un crédito que vamos a tener que pagar, pero que nos van a quedar los equipos como propiedad de la empresa, y no estamos pagándole un contratista en alquiler de un vehículo, no nos queda nada, entonces, la idea es que llevemos a hacer un firme de todo esto, esperemos que las cosas se cumplan como están planeadas, nosotros tenemos la fe puesta en que, con esta llegada de los compactadores de la maquinaria amarilla, pues vamos a tener solucionado el tema de residuos sólidos. ¿Ves acordes, pues todos los procesos que se han venido a realizar en el país, por ejemplo, en el entorno de estos contratos, adquisición de estos créditos, en el precio que se había hablado inicialmente también, pues para la empresa? Pues nosotros vemos acordes, la situación de que los vehículos queden propiedad de la empresa, y que se fortalezca el parque automotor, obviamente, pues quisiéramos que estos vehículos se hicieran por medio de algún convenio, que hicieran una donación a la alcaldía, la gobernación, la nación, y que no tuviéramos que pagarlo por medio de un crédito, pero pues nosotros necesitamos soluciones, ¿sí? Y en este momento vemos que, entre la gente especial y el alcalde, pues no hay muy buenas relaciones, sabemos que va a ser muy difícil, que hasta que no entreguen la empresa, pues la alcaldía vaya a invertir recursos en vehículos compactadores, o en maquinaria que necesitamos, pero pues el llamado es a que entre ellos dialoguen, nosotros miremos que nos interesa si es la superintendencia, si es la alcaldía, si es la gobernación, si es la nación, lo que nosotros necesitamos es que salvemos la empresa que es de los yopaleños, o sea, el pedido de nosotros es que la empresa siga funcionando, independientemente de que la administra, la superintendencia, que se la adopan a la alcaldía, que la tenga, quien la tenga, pero que siga siendo 100% pública, y que siga siendo un patrimonio de los yopaleños. ¿Y esa perspectiva del futuro, de la estabilidad de la empresa, cómo se ve, y cómo se vislumbra la posibilidad del regreso de la empresa a manejo del municipio? Pues nosotros creemos que una vez superadas las causales de intervención, tienen que volver la empresa al municipio, porque pues la empresa es propiedad del municipio, la empresa no es propiedad de la superintendencia, pero en la situación actual en la que está, pues creemos nosotros que si no lo hubieran intervenido, muy seguramente en este momento no tendríamos de empresa, porque los manejos que se le estaban dando, pues no eran los más adecuados, habíamos tenido denuncias, los contratos de tercerización de los servicios, todo el tema que veníamos teniendo de pérdidas, ocasionadas, que las disfrazaban que era culpa de los sindicatos, que era culpa de los trabajadores, pero pues ya en los informes que se vio, se vio que era culpa de la mala contratación, de los sobrecostos, de la entrega de los servicios públicos a personas privadas, que se quería hacer, y pues que lo disfrazaban diciendo que era culpa de los trabajadores, cuando los trabajadores no somos los culpables de la situación actual. Pero nosotros siempre hemos tratado de sacar la empresa adelante, luchado por sacarla adelante, porque esta empresa siga siendo industrial y comercial y el Estado.